Me tocó acompañar como concejal, Juan Pablo, nuestro intendente, está haciendo gestiones fuera del distrito, así que vinimos a acompañar al director de institución intermedia, otros funcionarios en el día de hoy, en un acto que tiene que ver con el reconocimiento a jubilados, pensionados y personas con capacidades diferentes en cuanto a la eximisión de las tasas municipales. Nosotros en nuestra ordenanza impositiva tenemos ese atributo como para poder determinar en qué casos se puede eximir a una persona el pago de las tasas, sea el 50 o 100%, y esto es una política de gobierno que desarrolla nuestro intendente y que todos los años se viene haciendo esta entrega de eximisiones, es un certificado como un título que valida el trabajo que se ha hecho en un expediente que determinó las condiciones que tenía esta persona para ser eximida. Y esto, insisto, es una política de gobierno que Juan Pablo entiende necesaria para acompañar a nuestros jubilados, a nuestros pensionados, también se hace con instituciones intermedias. Y es bueno, es importante y es un día como para disfrutar de esto, porque la gente merece ese reconocimiento y se va contenta con esa actitud. Seguro que hay un agradecimiento y hay gente que siempre, además se acerca con otras inquietudes, está bueno mantener ese contacto con el vecino. Nosotros recién decíamos, es importante porque esto no se simplifica, un acto como este no se simplifica, entendemos, en la entrega de un certificado de eximisión, sino que también tener un encuentro con el vecino y hablar de esto de que entre todos generamos una comunidad mejor que entre el poder político, el Estado, los vecinos, los jubilados, los pensionados. Entonces, por ahí la gente aprovecha esta oportunidad como para, me pasó recién, denunciar maltrato animal, algunas otras cuestiones, y bueno, uno tiene ese acercamiento con el vecino que también es UMA. En realidad es una política que se ha desarrollado todos los años, pero entendemos que es mucho más necesaria el día de hoy, y eso coincido con la expresión, porque en una situación económica como la que venimos viviendo a los jubilados y a los pensionados, básicamente se les pone muy difícil. Entonces, que tengan este reconocimiento es hasta mayor inclusive que otros años.